Bueno, hola a todos. Quería dar las gracias a todas aquellas personas que tengáis la amabilidad de perder unos minutos de vuestro tiempo escuchándome. Esta semana los compañeros del Hospital San Jorge en Huesca me dieron la oportunidad de llevar este mensaje sobre el cambio en nuestros sistemas sanitarios a su entorno. Y la verdad es que me parecía que debía de aprovechar para hacer una mayor difusión en este vídeo. Así que os voy a robar unos minutos que espero que sean de vuestro interés y de vuestro agrado. Y nada, muchas gracias de antemano. Voy a compartir la pantalla de la presentación que utilicé. Como decía, esta charla, esta conferencia tuvo lugar hace unos días en el Hospital San Jorge a propósito de una jornada de innovación en que los compañeros de dicho centro premiaban experiencias sobre innovación y cambio en el hospital. A mí me pidieron que hablara sobre qué significaba cambio a hospital y sobre el cambio y sobre la innovación. Y yo les hice estas siguientes reflexiones y estas siguientes consideraciones. Sí que me gustaría empezar recordando que soy médico internista, que me dedico a la asistencia, a ver pacientes y que estoy ahora mismo trabajando en el Hospital de Emergencia COVID del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Y que también, bueno, pues contribuyo con mi papel en el grupo de pacientes pluripatrógicos y de edad avanzada de la Asociación Española de Medicina Interna. Os dejo ya en este vídeo aprovechando, como hice también en la presentación que hice en Huesca, pues mi perfil en redes sociales, mi correo electrónico, donde me podéis buscar para lo que necesitéis. Y desde este momento, pues me pongo también en vuestra disposición por si tenéis alguna cuestión o comentario que queráis hacerme llegar a través de estas vías. Bueno, que la innovación y que el cambio están de moda, yo creo que está claro. Son valores que sin duda despiertan una profunda admiración por parte de nuestra sociedad hasta el punto en que son elementos singulares, elementos discriminadores. Y esto ocurre sobre todo en el ámbito empresarial. Esto no nos cabe duda. Otra cosa quizás es lo que ocurra o no bien en el terreno sanitario. Y hecha esta presentación, sí que me gustaría hacer algunas preguntas o más bien algunas reflexiones en voz alta. Porque no sé si es fácil innovar en nuestras organizaciones sanitarias, si podemos cambiar con facilidad. Sobre todo también me pregunto si hay que cambiar, porque a lo mejor hay quien piensa que no, que lo hacemos bien. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas y si nos planteáramos que no solamente hay que mejorar lo que hacemos, sino también que tenemos que hacer mejores cosas. Bueno, y son las ideas, me refiero a las ideas de las personas que estáis escuchando ahora, vuestras ideas. ¿Un germen suficiente para transformar, para aportar diferencias en la asistencia sanitaria que estamos prestando a las personas? Porque desde luego, lo que también conocemos y se sabe, que investigaciones sobre el tema nos vienen a demostrar que a pesar de nuestro escepticismo inicial y seguro algunos otros pensamientos que seguro que están surgiendo ahora, pues la mayor parte de las personas somos capaces de tener ideas originales, novedosas, incluso de poder resolver problemas. Pero ser innovador, querer cambiar, cuando además estás escuchando de forma persistente aquello de aquí siempre se ha hecho así y tenemos que enfrentarnos en nuestro día a día a la cultura, a la jerarquía, a la burocracia de nuestras instituciones, pues la verdad es que no es una tarea nada, nada fácil. No nos imaginemos desde luego un entorno donde se respire la brisa de paz, de reflexión, de tranquilidad, de ensoñación, de descubrimiento, porque no, no es así. Para ser innovador vamos a necesitar una dosis importante de paciencia, de capacidad de decisión, de recursos, de tiempo, de resiliencia y también, como no, precisaremos también capacidad de aceptar los fracasos, que seguramente nos vamos a encontrar al intentar abrir nuevos caminos. Y en ocasiones, pues esto va a ser la organización el que ponga dificultades o bien nuestros propios compañeros o bien los directivos o bien la administración, los que de alguna manera pongan trabas en el camino o no. Hago esta pausa dramática porque, al menos en mi experiencia, el principal limitante para cambiar no es probablemente nada, nada de lo anterior. El principal limitante para cambiar, en muchas ocasiones, no ha sido solo el no querer salir de la zona de confort o el estar instalado en la cultura de la queja continua o el no recibir incentivación suficiente o hoy es que tengo muchos pacientes que ver. El principal motivo, en mi experiencia, ha sido mi incapacidad de ver que yo soy el que tengo que cambiar. Por el cambio, no nos engañemos, el cambio no va a venir solo de un nuevo equipo directivo o de la llegada de otros compañeros o de que nos den más financiación o que disminuya la presión asistencial o de que se acabe la pandemia. El cambio, el cambio tiene que venir primero de uno mismo. Y para cambiar, para innovar en sanidad, lo primero que uno tiene que hacer es trabajarse a sí mismo. Y esto sí que es una aventura, pero es la aventura de la vida y es la aventura a la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Es el convencernos de que otra forma es posible y de que el cambio está en nosotros y que nosotros somos la verdadera y auténtica palanca para innovar, para mejorar, para cambiar. Y que cuando esto ocurra, cuando lleguemos a este convencimiento, seguro que no vamos a estar afortunadamente solos, porque habremos coincidido en el camino con otras muchas personas. Y como dice la antropóloga Margaret Mead, no deberíamos de subestimar el poder de una o de unas cuantas personas verdaderamente comprometidas, porque esto es lo único que ha conseguido cambiar el mundo. Y que en nuestra mano está el convencernos de que podemos generar una diferencia y que juntos somos capaces de ofrecer lo mejor de nosotros, trabajando en el presente, trabajando en el futuro de nuestras instituciones y dejando un sistema sanitario mejor a las próximas generaciones. Llegar a este punto de inflexión y de absoluto convencimiento, no nos engañemos. Este sí que es el auténtico motor de los cambios. Pero para llegar a este momento es necesario hacer un viaje. En mi caso, un viaje no tan inesperado como el protagonista de la imagen y de la película, pero sí un viaje en compañía, con compañeros que han facilitado mucho el camino. En primer lugar, está claro que es necesario quizás ciertos componentes de madurez personal y de madurez profesional. Por ejemplo, en mi campo asistencial como clínico, cuando te das cuenta de que en la medicina no es solo curar la anemonía o estabilizar la insuficiencia cardíaca, y empiezas a tomar conciencia de las necesidades y vulnerabilidades de los pacientes y de lo que significa una atención centrada a la persona desde una perspectiva auténtica y de ofrecer al paciente el mejor recurso en el momento concreto de la forma oportuna o la pandemia que nos ha dado la oportunidad a los profesionales de demostrar una vez más que somos los que sustentamos verdaderamente el sistema. En segundo lugar, yo creo que es importante hacerse preguntas y cultivar sin duda una pizca de sentido de la autocrítica. Y esto lo dice muy bien Miguel Ángel Mañez, amigo economista bloguero, hay que hackear nuestras instituciones, hay que ser rebeldes, hay que ser inconformistas, hay que romper reglas, pero siempre en el interés de la propia organización. Y no me vayan a interpretar mal porque seguro que hay directivos o cargos intermedios que están escuchando y voy ahora en un minutito con la explicación. Pero antes, me gustaría aprovechar para dejar esta pequeña cuña publicitaria y que anotéis esta serie de la NBC, de la televisión NBC norteamericana de New Amsterdam, porque para quien no la conozca, muy recomendable. Y yo creo que su eslogan ya, Break the Rule, Hail the System, nos está ofreciendo interesantes pistas. Y a pesar de la afición, insisto, ofrece relatos sobre cómo debería de ser el liderazgo y la gestión del cambio desde esta perspectiva de la afición, que son muy, muy interesantes. Bueno, y ahora con la historia que quería contar antes. No sé si conocen ustedes los rebeldes de la Agencia Espacial NASA, la NASA norteamericana. La historia comienza ya por el 1983 y por aquel entonces la agencia venía trabajando en la tecnología que iba a poner en marcha los transbordadores espaciales. Y para ello estaba utilizando un sistema operativo de los años 60, de la era Apolo, en el que además la NASA tenía su confianza porque, entre otras cosas, había sido el responsable de llevar al hombre a la Luna. Pues bien, ese año un ingeniero que está dando sus primeros pasos en la agencia cae en la cuenta de que este sistema operativo no va a ser capaz de dar respuesta a los retos que se están planteando. Y este ingeniero decide hacer algo al respecto y se conecta con otro pequeño grupo de rebeldes, de ideas parecidas, afines. Todos ellos ingenieros recién contratados que comparten similares frustraciones y deciden juntos construir un control de misión que verdaderamente dé respuesta a estas necesidades. Y utilizan además nuevas formas de trabajo. Como suele pasar en estas cosas, pues sus ideas caen en saco roto. El mantra de la NASA entonces era siempre lo hemos hecho de esta manera, así que debe de ser la mejor. Pero eso no es suficiente para frenar a estos rebeldes que deciden escribir su propio manifesto, sus propias reglas, buscar un patrocinador para sus ideas, desafiar el status quo y poner en marcha un sistema operativo de control alternativo y diferente. Bueno, en ese momento interviene la historia un legendario director de control de misiones pidiendo a otros directores de vuelo oye, por favor, darle una oportunidad al grupo. Y bueno, y deciden finalmente que el sistema operativo pirata pues debe de convivir con el oficial durante unos meses. Y lo curioso es que mientras que el sistema operativo pirata siguió funcionando, pues cada vez que intentaban avanzar en la ejecución de nuevos proyectos de la agencia, pues el antiguo se bloqueaba. Así que el éxito del nuevo sistema llegó a ser tan relevante para la agencia espacial que finalmente se cambió por el antiguo. Y no solamente sirvió en el apoyo para manejar los transbordadores espaciales, sino que fue el germen para iniciar el proyecto de la futura Estación Espacial Internacional. Bueno, yo creo que la historia es corta, pero da para muchas tareas y mucha reflexión y creo que podemos aprender de ella interesantes lecciones. Otro tercer compañero de viaje sin duda han sido los catalizadores. Y no hablo obviamente de las reacciones químicas, sino de aquellas personas que te transforman, de aquellas personas que rompen tus esquemas. Y más que rompen, yo diría que destrozan tus ideas y tus esquemas preconcebidos, y los vuelven a hacer. Y muchos de ellos están en las redes sociales. Y podemos estar allí y debemos de estar los profesionales por muchas razones. Como dice mi amiga Teresa Pérez, porque bien usadas las redes sociales son una auténtica ventana abierta para la comunicación, para la información y para estar en contacto con otros profesionales, con otras organizaciones y sobre todo con los pacientes. Y yo he tenido la fortuna y tengo que dar las gracias de conocer en estos años a muchas personas, inicialmente de forma virtual, luego llega la satisfacción del encuentro personal. Todas ellas han enriquecido mi entorno, han prendido fuego a mis inquietudes, me han hecho pensar diferente. Yo en el plano profesional tengo que estar muy agradecido a Jordi Varela. Jordi es un experto en gestión sanitaria, tiene un blog fantástico, que es un referente indiscutible que os animo a conocer porque a mí me ha dado muchas ideas, me ha enseñado mucho sobre lo que es la sanidad, lo que debemos de hacer con los pacientes, lo que significa la organización y me ha dado también oportunidades, me ha hecho que me haga preguntas y me ha dado respuestas. Yo creo que es un maestro, un mentor, alguien al que hay que escuchar, hay que leer, porque aporta. Y para, de alguna manera, contemporizar con lo profesional también ha estado lo personal. Y en el plano personal tengo que distinguir a una persona que me ha roto mucho, que ha sido Víctor Montori. Víctor Montori es un médico de la Clínica Mayo en Rochester, la mejor hospital del mundo peruano, afincado en Estados Unidos, referente internacional de la toma de decisiones compartidas, y además líder de un movimiento, la revolución de los pacientes. Yo os animo encarecidamente y os pido por favor que leáis su libro, su libro que además tiene editado en castellano, ¿Por qué nos revelamos? Donde él hace una crítica del modelo sanitario norteamericano, muy industrial, muy frío, poco cuidadoso con los pacientes, pero hay muchas cosas que son muy similares a lo que hacemos nosotros y hacemos mal. Víctor es una persona con una extraordinaria calidad humana. A pesar de ser a priori un pop en un gran hospital, es una persona cercana, es una persona que está pendiente, que te responde, que te escucha, y a mí me ha enseñado sobre todo a que tengo que tener conversaciones sin prisas con mis pacientes y que tengo que entender lo que significa de verdad el cuidado amable y gentil de las personas. Con Víctor tengo una anécdota que no me resisto a contar, a propósito de un congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna en Burgos hace unos cuantos años antes de la pandemia, al que se le había invitado a una conferencia, profesor Montori. Pues bien, llegando a Burgos pongo este tuit en las redes sociales, la fotografía desde el hotel de la Catedral de Burgos, 39 semis emitidos y buenas noches. Nos vemos. Al rato me contesta mi amigo Ismael, otra gran persona, qué bonita foto, qué tal. Y bueno, y segundos después lo siguiente es este comentario de Víctor, nos vemos pronto. Yo llevaba tiempo siguiéndole las redes sociales, leyendo sus trabajos y para mí, bueno, era como conocer a un cantante, a un actor famoso, a alguien importante, ¿no? Y me sorprendió porque al día siguiente me lo encontré desayunando solo en la cafetería del hotel donde estábamos alojados y me atreví a sentarme. Hola, tú eres Víctor, ¿no? Mira, yo soy Nacho, el de las redes sociales, ¿qué tal? Bueno, Víctor me conocía, nos habíamos carteado, Víctor es un grande. Víctor, aparte de que estuviéramos conversando un buen rato, me preguntó mis proyectos sobre mi vida, pues, bueno, en vez de contar cómo podía haber hecho, bueno, pues todo lo que hacen allí y, bueno, a lo que se dedica y luego, pues nos regaló una emocionante conferencia sobre el cuidado de los pacientes que yo le agradeceré siempre porque, confieso, pues los que estábamos sentados nos removió, nos removió, pero bien, ¿eh? Como nunca había hecho nadie antes. Y luego, más tarde, pues en este viaje las cosas van cuajando y van cristalizando y tú vas entendiendo que es que hay que cambiar, que hay que ser un agente del cambio. Y esto, pues, me ayudaron mucho las personas que están trabajando en la Escuela de Agentes del Cambio del NHS inglés y aprovecho para animaros a que os apuntéis a este curso gratuito, cortito, está en inglés, pero es muy accesible, ¿no? Que empiezan desde la División Horizon en el mes de noviembre. Bueno, pues ellos llevan muchos años enseñando a la gente a ser agentes del cambio, a enseñarles que se pueden generar diferencias, que hay pequeñas diferencias que uno puede hacer en su entorno y que luego son grandes cambios transformadores en nuestra salud, ¿no? Y os animo, como digo, desde aquí a que os apuntéis, a que trabajéis con ellos porque remueven, son también personas muy accesibles que de alguna manera transforman, ¿no? Hay también que leer en este viaje, hay que leer, 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 y hay muchos recursos, hay recursos como New England Cataly, la propia División Horizon, pero yo quiero llamar un poco la atención sobre el mundo empresarial porque, bueno, pues si ellos se organizan en torno a las necesidades de los clientes, ¿por qué no vamos a hacer nosotros lo mismo con las necesidades de las personas y con las necesidades de nuestros pacientes, ¿no? Y está Harvard Business Review, y está Xavier Macé, que, bueno, que hace cosas muy chulas, ¿no? Y están los Corporate Rebel, ¿no? Que son unos chicos holandeses que un día decidieron que su trabajo no les llenaba y se fueron a conocer el mundo, a conocer experiencias innovadoras, ¿no? Y nos han dejado un libro y nos han dejado un blog y nos han dejado interesantísimas experiencias, y aquí hay mucho que aprender y mucho que trasladar en este mundo rápidamente cambiando a nuestros sistemas, ¿no? Y tengo que señalar a los compañeros de viaje porque también te encuentras, como decía al principio, gente que están virtualmente pero otros que tienes bien cerca, ¿no? Y está la familia y están los amigos, ¿no? Y estos compañeros valen un tesoro porque el mayor valor de nuestras instituciones sanitarias son sin duda sus profesionales. Y al final esto termina cuajando en otras cuestiones y a partir del 2018 de noviembre de este congreso también de la Sociedad Española de Medicina Interna, pues bueno, nos juntamos un grupo de frikis, ¿no? Y culminamos la aventura en un encuentro casual y fortuito de un grupo de personas que, bueno, que algunas de ellas están ahí representadas, que están en las redes sociales, influencers, bueno, economistas, enfermeras, médicos, bueno, administrativos de la salud, de todo, ¿no? Y con el hashtag cambia hospital nos propusimos una serie de cosas, ¿no? Nos propusimos que había que construir propósitos compartidos, que teníamos que actuar por el cambio con otros agentes, que teníamos que intentar trabajar de forma interdependiente con otras personas, que teníamos que generar conversaciones diferentes, ¿no? Que teníamos que actuar como puente entre el sistema formal y este sistema informal nuevo, ¿no? Que teníamos que seguir siendo conformes pero a la vez rebeldes, que teníamos que mostrar a otros que el camino o el camino no son posibles, que teníamos que evaluar lo que estábamos haciendo y compartir el impacto de nuestras reflexiones, de nuestros pensamientos, que nunca deberíamos dejar de experimentar y de aprender y que teníamos que cuidar de nosotros mismos, ¿no? Y en estos años, en estos tres años, hemos estado conversando y hemos estado hablando de que no solo hay que responder a lo urgente, sino también hay que responder a lo importante y hay que tener conversaciones sin prisa y hay que hablar de lo que significa verdaderamente trabajo en equipo y hay que hablar de lo que significa la gestión de las personas y no la gestión de los recursos humanos y de que juntos tenemos que construir y de que por favor hay que romper con los hilos que separan nuestros niveles asistenciales, nuestros servicios, que esto es un artificio, que los pacientes no entienden de lo que significa atención primaria o atención especializada y hemos hablado de lo que son las decisiones compartidas y hemos hablado de lo que es el liderazgo de servicio y hemos hablado de lo que significa innovación y de que hay que buscar resultados que importen a los pacientes y que por favor en estos tiempos difíciles hay que cuidar al que cuida y hay que pensar que nuestros niveles organizativos a lo mejor hay que cambiarlos y nuestras formas jerárquicas, piramidales, bueno, pues a lo mejor no dan respuesta a las necesidades de este mundo rápidamente cambiante y que hay que tender puente y que en definitiva hay que intentar dar voz al paciente y al profesional y después de todo este tiempo y de todos estos años de reflexión, bueno, pues nosotros tenemos nuestro propio manifiesto rebelde que yo quería compartir con vosotros. Los hospitales deben de tener una misión clara e inspiradora y debe de superar la burocracia, debe de superar los silos, los egos y debe de ayudar a liberar a todo el potencial de los profesionales y de los directivos y esto hay que hacerlo con los pacientes. Los hospitales deben orientar el modelo organizativo que tienen actualmente hacia una red de equipos que esté fluida, que modifique sus roles, que aporte nuevas competencias a los trabajadores y que faciliten que todos estos adquieran responsabilidades y en esta tarea es importante incorporar al paciente y a los profesionales de primera línea y me da igual que sea el pinche de cocina, que sea el celador de transporte, que sea el gran pop de la medicina interna o el experto cirujano, cualquiera que esté en primera línea y que quiera aportar. Los hospitales tienen que distribuir la autoridad para facilitar el trabajo de aquellos que están dispuestos desde la humildad a liderar con su ejemplo, a construir y a guiar equipos. Los hospitales deben de facilitar la experimentación, deben de hacerla visible, deben de premiarla, deben de incorporar la innovación como parte del proceso y asumirlo con su éxito y con su fracaso. Los hospitales deben de facilitar la autonomía de los trabajadores con rendición de cuentas, por supuesto, pero deben de confiar que las personas trabajan en el mejor interés de la institución hospitalaria, ayudando a los pacientes y ayudando a los familiares de la mejor manera posible. Los hospitales tienen que facilitar el flujo de la información y tienen que disponer de mayor transparencia, deben de evitar el silencio, ese silencio incómodo desde nuestras reuniones, ¿no? Deben de normalizar la conversación, deben de facilitar la seguridad psicológica de sus profesionales para que podamos tener una mayor precisión, una mayor velocidad en la toma de decisiones en este mundo tan rápidamente cambiante. Los hospitales tienen que dejar a las personas que trabajen en lo que les guste y en lo que mejor se adapte a sus intereses y a sus fortalezas, facilitar que el talento crezca y deje a las personas crecer. Los hospitales deben de pasar, por favor, a la acción en la atención centrada en los pacientes, pero de verdad, que no se trata de hacer felices a las personas y a las familias, se trata de infundir confianza en las formas en las que hacemos las cosas día a día. Los hospitales tienen que disminuir las barreras entre los directivos, entre los profesionales, entre los pacientes, facilitando que estos últimos estén, por favor, en el mismo plano, también en los órganos de gobernanza. Los hospitales tienen que compartir un propósito y esto va mucho más allá de una visión y de una misión. Es ir directo a las entrañas, es golpear una parte del ser más primitivo, del ser más primitivo de cada uno. Es trabajar por juntar a gente con similares propósitos compartidos primitivos y conseguir que todos marchen en una misma dirección. Es hacer cosas increíbles, es hacer de lo imposible lo inevitable. Se trata, en definitiva, de tener la humildad de reconocer lo que no sabemos y la curiosidad de repensar la forma en que siempre se han hecho las cosas. Se trata de crear las condiciones para que las cosas ocurran, para que todos avancen, para que todos progresen, los directivos, los pacientes, pero sobre todo los profesionales, construyendo entre todos una resiliencia colectiva y creando una diferencia positiva en el beneficio de la atención de las personas. Y hacerlo siempre con los pacientes. Porque si no incluimos a los pacientes en el diseño y en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria, es muy posible que desarrollemos brillantes caminos elaborados por expertos pero sin valor alguno para las personas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.